Esta canción Italia y Puerto Rico Dame, dame una canción Hermanito Italia, pollo dito Juntos El viento que viene del mar Anuncia ya la primavera Primavera La prisa desvanecerá Esa nostalgia ligera que me crea Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano Y el latido del mundo se vuelve por donde va Un suspiro, un silencio en el aire cruzando los árboles Todo tiene música, si está Todo si está No importa lluvia o viento Lo que tenga que venir, vendrá Cuando estamos juntos siento Voy a casa en cualquier ciudad Sin un destino sin un tal Y sin publicaciones Vamos por el mundo con boca Por la calle, por la calle, la canción Pumpeadora apenas un momento, un momento Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo Con sus ojos se enciende una estrella en la tierra ¿Por dónde va? Suena igual la música cierta Solo cierta Hoy por la lluvia o viento, hay que tener que venir, ¿verdad? Cuando estamos juntos, voy a casar en cualquier ciudad Sin un destino, sin un plan, y sin complicaciones Viremos por el mundo como pan, por las calles a campeones No importa lluvia o viento, lo que tenga que venir, ¿verdad? Cuando estamos juntos, voy a casar en cuartecita Sin un destino, sin un plan, y sin complicaciones Vamos por el mundo como pan, por las calles a campeones Por las calles a campeones Por las calles a campeones Esta campeón Dale al cuerpo rico Dame, dame una canción Hermanito Por las calles a campeones Y dale al pueblo rico Oh, no, no Oh, no, no, no Ho perso il conto di quanti biaggi ti fai Quanti chilometri senza partire mai Io cerco el mare mentre tu cerchi el wifi Quest'estate cosa fai? Faccio ti puto, prendo e mi puto Sui mi porti in aereo Palme que toccano el cielo Voto con un astagio cielo Andale, andale Tortami giù, si tocca, dole la vida y lo ca Una ruota que no está Estaré como el rango, la dura canto Tortami giù, si tocca, dole la vida y lo ca Tortami giù, si tocca, dole la vida y lo ca Estaré como el rango, la dura canto 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 Cervello nel frigo Quanto sei figo Capisci che dico Farenta tu di cui mi pentirò Andale, andale A capa il mio posto straniero La dura canto La dura canto La dura canto Oh 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 ¡Gracias por ver! 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 Tócame, tócame, déjame sentir tu piel 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 Déjame decirte que te quiero, no te estoy sincero Déjame sentir tu piel No te da la morrida, no quiero, pero da la mejor que quiero No me quiero tuyo, tal vez no me voy a dar Desde esta noche yo no te pude olvidar No quiero verte ni qué tal y voy a negar No te da la morrida, no quieroigar No me quiero, no me اورenge, déjame sentir tu piel No meiero, no te zones갔ó No me quiero, no místia, no me estoy delas No me quiero, no me quiero, no te Прivegué, no me quiero No me quiero, no te queria, no te quiero No me quiero, no, no te luz No me quiero, no teplyaré Tócame, 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 tócame ¡Suscríbete! 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 Sembra que te veda, zombie, copia Pero yo soy lo hoscojo y es la mia cosa En el tiempo con pichini en sedia Eccitosa por la sección de la calcudo O elway es un poco de dieta sana Le corral meca, apostas del mio panino No lo spero La maschera, lo stork, más difuso Si da este amor La trontera viene el piato La meresa en una pancia Tu si porta i libres en casa La potencia es solo en el culo que tassa Ma te vas a tener Soñar en el cuerpo rico Ma te lo seguimos Se tu papá, ti doy lo sorrido Bruxelso el sol y no tricio Que voglia que le discapare Y a un aire de agua no perdí ni sale Marece profundo, la pelle en pez Y a un solo gente que balla, que balla, que balla Y a un solo gente que balla, que balla, que balla Porque la tuya pisicata me fa asciugare la boca Aunque si el agua es gelada Portami donde si toca Por si no se ha removido Pero va bien así Fin que la pibra es cacera Y me llores dentro la bolsa Cosa importa se Sogna con quel tonico Mastecchiamo insieme Se la paladina o se la storia di tu Un cazzo è un piccio che voglia Siete di scappare Y a un cine, a un po' no perdí ni sale Marece profundo, la pelle en pez Y a un solo gente que balla, que balla, que balla Y a un solo gente que balla, que balla, que balla Y a un solo gente que balla No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 La strada giusta la trovamos Solo cuando nos perdamos Restamos de solas Porque es de los incubos que nacen los sueños mejores También a Cerno, por ahora, crees con los fios Portamos en alto como los aeroplanos Saltamos juntos y vienes conmigo Aunque si han despejado en el aire Caminaremos sobre estas nubes Pasarán estos temporales Aunque se será difícil Será un giorno migliore de nuevo Aunque se no te crees con los fios Va più rumore e tutto silencio che le urla della gente Un albero che cade, che una foresta intera che cresce Tengo i miei sogni nascosti dietro alle palpebre Siamo fiori cresciuti dalle lacrime Sei tutte quelle cose che non riesco a mentir Troverlo sto migliore un passo dopo la fina Camineremo più di nanti sopra queste spine Diventando fatti per smettere di soffrire Portami in alto come gli aeroplani Saltiamo insieme e vieni con me Anche se ci hanno spezzato in alto come gli aeroplani Anche se ci hanno spezzato le aeroplani Camineremo sopra queste nuove Passeranno questi temporali Anche se sarà difficile Sarà un giorno migliore domani Se questa notte piove dietro le tue palpebre Sarò al tuo fianco quando è l'ora di combattere Portami con te Ti porterò con me Portami con te Portami con te Caminando come gli aeroplani Portami con te Portami con te Portami con te E se ci hanno spezzato le aeroplani Ma sopra queste nuove Passeranno questi temporali Anche se sarà difficile Sarà un giorno migliore domani Anche per te Portami con 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 te ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baby se ti chiedo a cosa stai pensando Non rispondi ma ci prendo sempre Non ho mai capito nessun altro Ma so leggerti dentro la mente Adoro l'armonia dei tuoi colori Opera d'arte come i cantischi Occhi grandi per cui vado fuori Sempre di se mi avrà da what is Siamo come gas e fuoco Noi che ci sentiamo poco Siamo complici sto gioco E senza richiamarci il giorno dopo Non puoi capire che effetto fai Quando mi colletto e sei online Andami una foto e poi se vuoi Ci mettiamo a letto ma dei tuoi Finisce sempre così quando siamo niente Ale 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 Prima di ci vino poi finiamo in ote Ale 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 Il tuo corpo è raggiunto e non voglio scendere Ale 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 Dimmi come sei che ti fa soffrire Ale 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 E senza richiamare Sono arrivato in ote Inremo mai A cuestios di QTSS Inifica di ci tornozie Non mimorile E senza richiamare Il tuo corpo è raggiunto e non voglio scendere ¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos la de las papicas No tenemos la de las papicas No tenemos la de las papicas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.